Aquí está la información con los hechos más importantes ocurridos en Bogotá. Y por eso el Ojo de la Noche se encuentra en la Junta de Acción Comunal del Barrio Prado Veraniego. Anoche por lo menos 20 personas estaban reunidas en este punto, debatiendo, entre otras cosas, el tema de seguridad en este sector de la localidad de Suba. Cuando de pronto fueron sorprendidos por los ladrones que llegaron con armas blancas, armas de fuego, y los atracaron. Escuchen ustedes mismos a un vecino del sector, quien nos contó los detalles de lo que ocurrió en la calle 128 con Carrera 47. Estábamos reunidos los asambleístas y los dignatarios de las próximas elecciones de la Junta de Acción Comunal. Teníamos una capacitación con el IDPAC para conformación del Tribunal de Garantías. Y como es un espacio público, teníamos la puerta abierta y todos estábamos en mesa redonda mirando hacia el frente de la tarima. Cuando dos tipos nos abordaron, uno con cuchillo y el otro con pistola, y pues obviamente nos encañonaron ahí, a seis personas le robaron el celular, a otras le robaron dinero, las cadenas, y pues obviamente fue una tensión para todos los que estábamos dentro del recinto. Estaba gente del IDPAC, estaba representante de la Junta de Acción Comunal de Casablanca, de aquí de Suba, de Prado Central, y pues obviamente nosotros aquí de Prado Veraniego. La policía queda tan solo dos calles de este sector. A pesar de la cercanía, llegaron los uniformados, pero obviamente los criminales ya se habían escapado. Dicen ellos, están desesperados con los ladrones, cada noche, cada día hacen de las suyas, y el colmo lo que sucedió en este punto de la ciudad, casi a las ocho de la noche, cuando en medio de una de las asambleas, hablando de seguridad, los atracan. Ahora les cuento también.